Estamos aquí con el presidente del club, Pablo Andría. Bueno, Pablo, se formó la nueva comisión del club, hace un mes más o menos, se constituyó la nueva comisión, todos jóvenes, no es cierto, los integrantes, más o menos, decime, algunos integrantes de la comisión. Bueno, la comisión está conformada por, bueno, el presidente, yo, Pablo Andría, después está como vicepresidente, Carina Césare, secretaria está Mariana Llenero, y tesorero, Juana Costa. Bueno, y después estarían todos los vocales, que estaría Maxi Bertaina, Mariana Mío, González Nelson, Juan José Nivelo, Fernando Nivelo, Lazo Jorge, Miguel Guardia. Bueno, integrantes, la mayoría jóvenes. Todos jóvenes, la mayoría, sí. Y representante de las subcomisiones. Representante, sí, está de Fútbol Mayor, la de Subcomisión de Bocha, y de Fútbol Infantil, están de esas tres subcomisiones, hay gente que representa. De las subcomisiones, ¿cuáles son las que están, sí, informadas? Porque con esto de la pandemia, no es cierto, es difícil. Y las subcomisiones, las que quedaron, son la de Fútbol Mayor, la de Fútbol Infantil, y la subcomisión de Bocha, son las tres subcomisiones que están por ahora. El Fútbol Infantil estaba funcionando, y también el Fútbol Mayor, que estaba en competencia, ¿no es cierto?, pero ahora se ha cortado todo eso. Sí, eran las dos disciplinas que estaban por ahora, que era Fútbol, y se ha cortado, supuestamente, hasta vos, todo de este año, supuestamente van a comenzar, si te dejan, ¿no? ¿Tienen algunos proyectos para realizar? Como proyectos, está para terminar la cocina del Salón Grande, también la cocina acá del Salón Chico, el piso, la vereda del Salón Grande. Para deporte, lo que se está viendo es de poder hacer una escuela de iniciación deportiva, que abarque varios deportes juntos, que no sea solamente fútbol, y donde puedan participar tantos nenas y nenes, como puede ser disciplina de básquet, volei, tenis, tratar de hacer otras actividades, que no sea solamente fútbol. ¿Vino el legislador Iturria? Sí, Roberto, el jueves de la semana pasada estuvo el legislador Dardo Iturria, donde le vino a traer un presente a Chino Piazza, donde ganó un concurso de dominadas. Bueno, nosotros estuvimos ahí presentes, con la invitación que nos hizo el Intendente Juan Pablo Vázquez, donde también le entregamos una nota, pidiéndole materiales para el salón, materiales para la práctica deportiva, indumentaria, remeras. Y quisiera agradecer a la Municipalidad de San Antonio, por el aporte que nos hace todos los meses, que con eso podemos cubrir los gastos de las subcomisiones que quedan y comprar algunos materiales para el salón, en la sede. Muchos proyectos, lamentablemente, con la pandemia no se pueden realizar, pero bueno, esperando que esto se vaya ya una vez la pandemia, aquí les digo que se termine. Y bueno, que se comience con todo esto, porque para los chicos les viene muy bien todo el deporte, para que no tienen otras cosas, ¿no? Sí, está bueno que los chicos estén, que hagan actividades, ya que no se puede hacer en salones cerrados, y lo que se va a buscar es hacer actividades recreativas al aire libre, que es donde sí se podría hacer por ahora. ¿Se va a utilizar el parque allá, que está al lado de la cancha? Y por ahora estamos viendo eso, dónde realizar la actividad, pero sí, supuestamente es el parque que tiene ya cancha vasque, tiene el playonese, que se podría usar. Pablo, ¿se va a hacer alguna campaña para que haya más socios en el club? Sí, Roberto, estamos haciendo una campaña a través de las redes sociales, que es la maneja Piti Rodríguez, es para captar más socios, lo que queremos, lo que nos están haciendo falta, para poder seguir haciendo más obra, y poder realizar las distintas actividades. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.